Ciudad de México, el universal. Guión Tras puntualizar que el gobierno federal trabaja en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer la detención de dos personas identificadas como presuntos agresores estudiantes en la explanada de la rectoría de la UNAM el 3 de septiembre. Almohadilla en vivo mensaje a medios del secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida https 2. barra barrate punto co barra submeopsn segov méxico arroba segov guión bajo mx 7 de septiembre de 2018 en un mensaje a medios. El funcionario federal informó que fueron elementos, de la Policía Federal, adscritos a la Unidad de Inteligencia, quienes lograron ubicar a Eric N. y Joel N., personas que presumiblemente participaron en la agresión a estudiantes del CCH Azcapotzalco. Eric N., alias Lucas, tiene 33 años de edad y es exalumno del CCH Azcapotzalco. Joel N., alias El Carter, tiene 27 años, es exalumno de la misma institución académica y actual estudiante de la Facultad de Estudios Superiores, FES, Aragón. Señaló que ambas personas ya fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, instancia que determinará su situación jurídica. Se trata de una de las personas que aparecen en imágenes, en redes sociales, agrediendo a un grupo de estudiantes y otro referido por distintas personas como partícipe de los hechos. La PGR aseguró que continúa con su análisis de los datos de prueba de las agresiones que sufrieron estudiantes del CCH Azcapotzalco el lunes pasado, por parte de un grupo de porros, por lo que no ha declinado competencia como la aseguró este viernes el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. El subprocurador de control regional, Procedimientos Penales de Amparo de la PGR, Roberto Ochoa, rechazó que la dependencia haya declinado y sobre lo dicho por Amieva, respondió, seguramente eso es parte de una interpretación técnico-jurídica de las competencias. Porrismo es anti-universidad. Sobre el caso, el ex-rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente dijo que el porrismo representa la anti-universidad. Es inadmisible. Tras una reunión con Andrés Manuel López Obrador y al salir de la Casa de Transición de la Colonia Roma, detalló que se reunió con el presidente electo para revisar cómo la ONU puede ayudar en los diversos proyectos que va a impulsar la Cuarta Transformación. Guión Ariadna García, Manuel Espino y Sandra Méndez.